Chicos, estamos de regreso aquí en su programa Este es tu casa y continúan las sorpresas. Obviamente yo me encuentro muy bien acompañada. Les quiero comentar que El Cabo es sin duda un lugar de mucha gastronomía, artesanía, cultura y tradición. Por eso me acompaña hoy José Rocano, el expresidente del GAD de la parroquia El Cabo. También me acompaña la reina del Cabo y la emprendedora Patricia Rocano. Realmente un gusto tenerles aquí en nuestro set y obviamente compartir con todos nuestros amigos televidentes todo lo que tiene La Parroquia El Cabo. Coméntanos, José, un gusto tenerte aquí, muy buenos días. ¿Cómo podemos visitar La Parroquia El Cabo y qué tiene esta linda parroquia? Muy buenos días, muy bien a todos ustedes, a todas las personas que nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Realmente La Parroquia El Cabo fue fundada el 7 de septiembre de 1987, próximo ya a celebrar un año más de parroquialización este 7 de septiembre, 34 años vamos a celebrarlo. Más bien, Damaris, la cordial invitación para que ustedes puedan ya visitarnos, no venir y ser parte de estas festividades. Comentarles que el corredor gastronómico, como se lo ha denominado a esta parroquia, se encuentra en el umbral del Cantón Paute. Es la entrada prácticamente pues a este bello cantón como es Paute. Esa es nuestra parroquia El Cabo, en donde ustedes pueden venir de pronto, deleitarse de la comida tradicional, de la comida típica, ya que las manos laboriosas de nuestra gente, pues quienes de pronto realizan el tema de la cocina, le impregnan la cultura y la tradición con el amor y el cariño que caracteriza a nuestra gente. Así es, José, 34 años que va a cumplir la parroquia El Cabo de parroquialización justamente. Coméntanos un poquito, ¿cuál es la gastronomía que ustedes ofrecen? Está a unos 50 minutos de aquí de Cuenca, así que las personas que estén pasando por este lugar, sin duda pueden visitar y deleitarse de la comida. Claro que sí, sí. Realmente tenemos platos típicos, ¿no? Entre mucho que lo que ofrecemos nosotros dentro de la parroquia para propios y extraños, pues el cuy con papas, ¿no? Que es parte del acervo cultural que tiene acá, pues, el sur del país y que nosotros no tenemos ese toque de sazón diferente, se podría hablar con las manos de nuestras personas que trabajan y que ofrecen estos productos, esta comida en este corredor gastronómico. Asimismo, el pollo asado y algo que es tan tradicional y con lo que empezó, le comento, Damaris, así como dato curioso, cómo comenzó el tema de la gastronomía en la parroquia para hacer lo que es ahora, pues, con las tortillas. Las tortillas que se elaboran de trigo, de choclo y de un sinnúmero más de componentes, ¿no? Que se hizo ya parte de la tradición y como que el emblema de cómo nació el tema gastronómico en la parroquia. Además de eso, el morocho y la yaguana, pues, que es... Que todos estos tienen un sabor especial, no es el tipo que se encuentra en otros lugares. Las personas que de pronto han tenido la oportunidad de visitarnos y de probar nuestra gastronomía, no me dejarán mentir, es algo exquisito, delicioso, digno de probarlo. Y es por eso que en este feriado, ¿no? Vienen tres días de feriado. Les invitamos a que vengan y prueben nuestra tradición en la comida, que es el cabo. Así es, yo lo confirmo, José. Y bueno, Micaela, un gusto también tenerte aquí. Coméntanos un poquito para los jóvenes, tal vez que van de paseo para estos lugares, ¿qué pueden visitar o qué actividades también pueden realizar aquí en el cabo? Bueno, un gusto estar aquí el día de hoy a tan prestigioso canal como lo es Telerama. Bueno, podríamos decir que la parroquia El Cabo es la entrada al Cantón Paute. Entonces, todos los jóvenes que atraviesen El Cabo, además de la exquisita comida que nosotros tenemos y que hoy, el día de hoy, hemos tenido que presentar aquí en el canal, podemos decir que la parroquia El Cabo tiene también sus orillas, orillas del río, el estadio de la parroquia El Cabo, que también recurren muchos jóvenes ahí. Y también actividades como el downhill también en la parroquia El Cabo. Hay varias actividades como el camping, ir a pasar un día en la orilla del río. Recorridos. Para irse con familia también. Con la familia y degustar de nuestros platos típicos también. Pero quienes, bueno, ahora queremos degustar y justamente vamos a conversar con Patricia Rocana, ella es emprendedora y que nos ha traído todos los platos deliciosos de la parroquia El Cabo. Bueno, Patricia, un gusto tenerle aquí. Y coméntenos un poquito qué nos ha traído lo que nos mencionaba José ya sobre el pollo al carbón, el cuyo asado, las tortillas, ¿qué nos comenta? Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos han dado para que el día de hoy demos a conocer nuestra delicia en gastronomía dentro de nuestra parroquia, ¿no? Bueno, como ya acá nuestro presidente les mencionó, tenemos una gran variedad de lo que es platos típicos. El pollo. El pollito asado, todo es al carbón. Pollito asado, tenemos el típico cuicito asado, tenemos unas deliciosas tortillas, un delicioso morocho, un chanchito a la barbosa, hay una infinidad de platillos que ofrecemos en nuestra parroquia. La diferencia, quería un poquito agatar lo que conversaba acá, es que todo lo hacemos con amor, ¿sí? Y eso nos diferencia creo que de los demás. El amor que ponemos a cada una de nuestras preparaciones realmente nos hace la diferencia. Quiero un ratito, muchísimas gracias de verdad, invitarles a que prueben nuestra comida, nuestras preparaciones. Para nosotros siempre será un gusto estar esperándoles con los brazos abiertos a que prueben nuestra comida. Patricia, nunca podrá faltar la bebida y qué rico que es el morocho. Definitivamente todas las personas que visiten podrán probar este delicioso morocho. Sí, sí, en verdad, como le dije, el amor que le ponemos a cada una de las preparaciones ha hecho que los turistas siempre regresen a nuestro lugar. Y bienvenidos serán siempre. Así es. Ahora coméntenos, ¿cómo es la preparación un poquito de estos platos? Como mencionábamos con José, no es la típica preparación, tienen un sabor especial, un sabor bien rico realmente, como decíamos, del pollo, incluso hasta el carbón. Sí, bueno, otra cosa que nos diferencia quizá de los demás es lo natural. En el pollito el alineo es todo natural y eso nos hace la diferencia y el sabor. El sabor realmente marca la diferencia, vale, recalcarlo. El cuicito igual. ¿A quiénes les gusta el cuicito? La tortillita igual tenemos en harinas como por ejemplo de trigo, es una delicia. Choclito, natural, no se le agrega nada, hay químicos, entonces realmente es muy delicioso. Todo lo natural es la diferencia. Todas las personas que visiten la parroquia al cabo sin duda deben probar estas delicias. Aquí también vemos papas con mote. Sí, va el motecito, mote pelado, tenemos motecito con cáscara, realmente tenemos una gran variedad. Papitas, va acompañada de sus huevitos, el pollito igual tiene sus papitas, en fin, hay un sinnúmero de comida. Les invitamos a que nos visiten. Patricia, algo muy importante que queremos recordar a todas las personas que nos están viendo es que toda la comida que ustedes preparan es en ollas de barro, como podemos ver también las tortillas en la típica paelita, toda una tradición que hasta incluso al ver uno se puede ya deleitar de todo esto. Sí, 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 todo lo hacemos como le dije, tratamos de hacerlo naturalmente, de eso viene también rescatando nuestras tradiciones lo que es las ollas de barro. Igual en algunos de los locales se brinda también en los mismos platitos de barro y todo eso. Perfecto. Bueno, vamos a probar, ya vamos a probar. Claro que sí, esto es para que lo degusten, ¿no? Para que se deleiten de la comida. Oye, y ahora, pero ¿cómo? Jálene nomás, eso es con confianza, con confianza. No se pase. Duro, duro. La patita. La patita. Las uñitas. Este, en este feriado de los tres días, pues... Yo sé que Jackie y Marcelo se mueren de ganas de este cuis. De la patita. Sabes que a mí me gustaría nomás, pero no verlo, como les digo siempre, sino ya en el platito, ¿no? En el platito se lo ve... ¡Marce! Sí, se lo ve más delicadito, a mí me da pena el cuisito, en ese sentido, ¿no? Pero en todo caso, ¿sabes qué? Se lo ve riquísimo. Sí, a ver, a ver, este, Damaris, pero ya que usted está aquí en cuerpo presente, como dicen, por favor, quiero verla comer también su cuisito. Ahí ya, esa. Es delicioso, es delicioso. Jackie, ¿te gusta el cuisito? Hasta el cuisito, hasta el cuisito. No, 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 por favor. Le da pena a Jackie. A Jackie le da mucha pena, igual que a Jackie. Solo tráigame dulces. Tráigame dulces. Un flan de cuisito, entonces, un flan de cuisito. Aquí las guardo, aquí las guardo, Jackie, para cuando tú nos vengas a visitar en Cuenca, un cuisito, invitación especial. Paso, paso. Claro, claro, claro. No, 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 no. Pero se ve la comida riquísima, ¿no? Pero, Damaris, usted, usted ya veo que se lo ha comido feliz, lo está disfrutando. Marce, bueno, te comento que sí me gusta el cuisito, sí me gusta el cuisito, pero me llama más atención el pollito al carbón, las tortillas, ¿he probado las tortillas? Con morochitos. Ah, las tortillas, sí, sí, claro, las tortillas sí las he probado, por supuesto, son súper ricas, me encantan. Con morochitos para este frío, con café. Mira, con lo que sea. Por favor, la otra semana la necesitamos aquí. Ah, sí, pero bueno, en todo caso, usted, mi querida Damaris, siga disfrutando de esa riquísima comida.